Saludos a todos ustedes, fanáticos de Sabor en Tarima. Mi nombre es José Calderón, integrante de Boricua Legends hace un año. Justamente hoy que estamos cumpliendo cinco años de existencia bajo la dirección de Pedro Pocholo II. Bueno, lo que le puedo decir es que mi llegada, mi inicio aquí en Boricua Legends, cuatro años y medio atrás, porque no comencé al principio, principio, pero sí llegué hace como cuatro años y medio atrás. Estaba todavía Luisito Ayala, que estaba de cantante principal. Hicimos la grabación, yo, Luisito, yo y Héctor Aponte en el coro. Ok, estar aquí en SOB es un honor para mí, para estar aquí tocando con Boricua Legends, con Pocholo y todos los muchachos del grupo. Nada más que yo puedo decir que yo soy orgulloso para estar aquí y no más nada, yo pienso que va a estar una noche buena y bonita para todo el mundo. Tito nos invitó a mí, a Pulpo, a Pocholo y a Eddie y unos cuantos a tocar para los homeless. Y más o menos así que empezó el grupo. Así como dijo mi compañero y hermano Al, así que surge esto, después de que le tocamos a los homeless, llevábamos unos cuantos años haciendo esto. Y luego, hace cinco años atrás, mi compadre Pocholo, después que salimos de tocar, ese domingo, yo le dije, ¿por qué no hacemos un grupito pequeño? Pequeño, de nosotros. Y tocamos la música, la música salsa de verdad, la salsa heavy, la salsa pesada. Y luego, pues, después el resto es historia. Un saludo a toda la gente, mi nombre es Raúl Rivera, me llamo, me dicen Eddie. Y bueno, estamos aquí en el SOB, compartiendo con el compadre Pocholo. Terminamos de tocar, la pusimos en China. Y espero que esto siga. Hola, mi nombre es Charlie García. Yo empecé con los Burikawa Legends hace como unos siete meses ya. Mis padres, mi mamá de Colombia y mi papá de Puerto Rico, de Aguada, mi mamá de Bogotá. Yo conocí a Pocholo cuando yo era, bueno, cuando estaba tocando con Eli Colón. Y estamos hablando de unos, ya entre, 28 años atrás. Y esa es la primera vez que conocí a Pocholo. Y después, él llegó, porque él estaba tocando con Andy Motañez. Y llegaba aquí a Nueva York y él y yo tocamos con Raúlín Rosendo por muchos años. Y bueno, reciente me llamó para tocar con Burikawa Legends. Y un privilegio y un honor para tocar con todos los caballeros que es parte del grupo. Bueno, público oyente, mi nombre es Marcos González. Empecé a tocar con Burikawa Legends hace como dos años. Pocholo me invitó para participar en un evento recondiando fondo para el gimnasio de boxeo del hijo de él. Y yo fui, cooperé y de ahí entonces me está llamando y soy parte de la banda de Burikawa Legends hace dos años ya. Hola, ¿qué tal? Le habla Héctor Aponte. Solamente para unas palabras muy agradecido de ser partícipe en una de las grabaciones de Burikawa Legends. Que para mí fue un honor grabar con Jorge Maldonado, señora Lacosta. Fue una experiencia muy bonita porque el grupo estaba empezando. Y estamos aquí celebrando cinco aniversarios de Pocholo en Burikawa Legends. Y creo que este grupo va a ir lejos porque es un grupo de músicos que son hermanos. Es una hermandad tan bonita que hoy en día no se ven en las orquestas. Y hice actos de presencia para apoyar a Burikawa Legends y estar con ellos. Y cuando me llamen estoy ahí para ellos. Y en el barrio en inglés se escuchó cantar así. Recordándole a mi patria y cantándole a mi país. recordándole a mi patria y cantándole a mi país ¡Gracias! 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 Los mejores conciertos de nuestra salsa, disfrútalos aquí en SaborEnTarima.com SaborEnTarima 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 Sabor EnTarima SaborEnTarima 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 y con boca elevada con la nuca seca. Dinoco Pó Vale,�� la selquion Dinoco Pó Dé no dirá señora Dinoco Pó Me ref�리�á a pharov un poco Dijás que quiera la garganta Dinoco Pó Ni kinda parla Sí le arabalan Dinoco Pó Dinoco Pó partie do morano hintenado Pón de los bolinos innando pídeloaya God Didi ¿Te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!